¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Alberto en un nuevo video. Esta vez reporto desde mi casa y les traigo el tema de equipo de pesca Bitecasting, ya que me lo han solicitado mucho en los comentarios, que les gustaría que hablara un poco sobre cómo utilizarse, cómo lanzar, cómo calibrar estos carretes para que no se haga backlash, nido de pájaros, y además cómo colocar la línea de inicio, por ejemplo este que no tiene línea. Entonces, pues este video será una guía dedicada a los principiantes que apenas inician a usar este equipo. Así que, primero lo primero, necesitamos nuestro carrete ya montado en nuestra caña, en este caso utilizo una a la mitad, ya que así se me facilita muchísimo más en interiores, ya así no ando pegando en todos lados. Vamos a necesitar un bote para poner la línea que esté rodando, o si no, alguien que nos ayude a detenerla. Vamos a necesitar unas tijeras para cortar la línea, y por supuesto nuestra línea. En este caso, yo le voy a poner esta que es trenzada, es con la que yo pesco, pero les recomiendo que si son principiantes, que utilicen línea de monofilamento, que es como esta, es la que es de plástico, es transparente, es de un precio no tan elevado, por ejemplo este carrete me costó 140 pesos, con este alcanzo a llenar aproximadamente 2 o 3 carretes, y es de 15 o 17 libras, la que les recomiendo que utilicen como principiantes, ya que es una buena resistencia, y como les mencioné, no es tan cara, y esto es algo muy bueno, porque si se nos hace un nudo en el carrete, si se nos atora, si se nos hace un backlash, podemos cortar la línea sin culpa, sin remordimiento, y no vamos a perder tanto dinero. Entonces, les recomiendo eso, que primero inicien con una no tan cara, con una económica, tampoco vayan a comprar una muy barata, porque también se les va a complicar más, entonces, pues que sea una buena y barata, las tres veces, buena, bonita y barata, así que, vamos a ponerla. Entonces, primero, pasamos el hilo a través de la primera anilleta, así, de afuera hacia adentro, y luego, a través del devanador, el devanador, es este circulito, este, que está como anilleta, que tiene el carrete, que cuando recoges, da vueltas hacia los lados, va haciendo zig zag, para ir acomodando la línea mientras la enrollas. Entonces, pasamos por el devanador. Ahora, rodearemos la bobina, con lo que nos queda, yo recomiendo doblarla, o como girarla, para que sea más sencillo, para cruzar, así, y también, tengan a la mano unas pinzas, para tomarla, y si ya la tenemos. De esta manera, que nos quede, así. Ahora, para hacer el nudo que nos fijará, la línea al carrete, haremos un asa, un loop, un giro, como le quieran llamar, y, cinco vueltas a este, cinco, cuatro, es suficiente. Cuando las hemos dado, apretamos nuestro nudo, no corredizo, que quede bien apretado, y así queda, y ya no se sale. Se hago un zoom, para que lo vean. Así es como queda, es un nudo plano, no estorba, y, queda muy bien apretado. Ya nada más cortamos nuestra línea excedente, la ayuda de nuestras tijeras. Y, ahora sí, vamos a enrollar. Entonces, para eso era, pasarlo por la primera anilleta, para que haya un poco de resistencia, al estar recogiendo, y que de esa manera, se enrolle mejor. Y el bote, era para colocar nuestra línea, en el suelo, y poder, ir, enrollando nuestra línea. Dejaremos de embobinar, cuando hayamos llenado de línea, casi, hasta la marca, por ejemplo, en este carrete, la marca es roja, en otros carretes, a veces no tienen color, por ejemplo, en este carrete, no tiene marca de color, pero, se alcanza a notar, como una franja, que divide, que delimita, en donde debemos dejar de rellenar. La importancia de esa marca, es que si nos pasamos, es mucho más probable, que al lanzar, se nos haga un backlash, que se nos enrede todo el hilo, un hilo de pájaro le dicen, entonces, pues hay que respetar esa línea, y llenarlo antes de esa, de todos modos, es muchísima línea, a pesar de que, lleguemos antes de esa marca, nos va a sobrar siempre esa línea, vamos a tener, muchísima oportunidad de pescar siempre, y estar cambiando, y cortando muchos señuelos. Antes de pasar, a cómo calibrar los carretes, y cómo lanzarlos, les voy a explicar un poco, cuáles son las partes importantes de estos, para poder aprender. Ahora, conozcamos nuestro carrete, las partes que nos incumben, son, de este lado, la estrella, que también es el, el freno de drag, de rodamiento, se aprieta, a favor de las manecillas del reloj, y se afloja en contra, esto es, para ver qué tanto los pescados, nos pueden sacar línea, cuando nos estamos peleando, por ejemplo, pongo mi dedo, ejerzo presión sobre la línea, y alcanzo a recoger un poco, todavía un poco forzado, pero alcanzo a recoger, si lo aprieto, aunque ejerza presión aquí, me gana, está más fuerte el carrete, y alcanza así, a sacar más líneas, como para pelear pescados más fuertes, en el caso, de que tengamos una línea muy delgada, y un pez muy fuerte, lo que vamos a hacer, será, bajar, la fuerza, para que, nos saque un poco de línea, y poderlo pelear, sin peligro, a que nos rompa la línea, después tenemos de este lado, esta como tuerca, se gira también, este es el freno mecánico, del spool, de nuestra bobina, es, que tan, frenado, que tan libre, va a ser, cuando lancemos, si está apretado, va a estar un poco más forzado, y los señuelos, van a llegar más corto, pero se va, a, se va a enredar menos, se nos van a hacer menos nudos, aquí, se nos va a hacer menos backlash, y este freno, se complementa, con el de este lado, que es el freno magnético, entre este freno, y este de acá, se complementan, para poder, frenar la bobina, cuando lancemos, igual, este tiene aquí, sus puntitos, de que tan suelto, que tan apretado, aquí se free, max, entonces entre más para acá, es más libre, acá, más fuerte, más apretado, por ejemplo, en este otro carrete, de otra marca, igual tenemos nuestra estrella, tenemos nuestro freno mecánico, pero de este lado, no tenemos el freno magnético, es porque este se encuentra, por dentro, aquí está, aquí están los niveles, de frenado, y esta pequeña bolita, la vamos moviendo, de acuerdo a como nos plazca, para fines de práctica, les recomiendo, usar un plomo, y practicar lanzamientos, con este, en el jardín de su casa, aquí voy a hacer un nudo, común y corriente, nada más para que se quede, en su lugar, ya que no voy a tirar, en ningún lado, ni se me pueda quedar atorado, un nudo cuadrado, será suficiente, para practicar, ya que lo tengamos, como les digo, les recomiendo, pues estar en su casa, practicar lanzamientos, todo esto, en un lugar abierto, no necesariamente, tienen que estar en el agua, les recomiendo, poner primero, el freno magnético, al medio, en este caso, nada más tiene cuatro pasos, entonces lo voy a poner, en el segundo, de abajo, para que este, quede un poco libre, y el freno mecánico, lo voy a poner, más o menos, sintiendo que está en la mitad, entonces vamos a apretar el gatillo, y dejar que deslice, el hilo, que baje, entonces ahí, lo tenemos un poco apretado, entonces vamos a, soltar un poco más, vamos a liberarle, ahí ya se nos apretó, ya no se nos aflojó de más, se nos hizo un pequeño backlash, lo sacamos, enrollamos, y aprieto un poco más, ahí quedó ya mejor, ya no se enrolló, ya no se hizo el nudo, aflojamos un poquito más, sigue bajando, ahí ya se empezaba a hacer, un poco más el nudo, entonces apretamos, esto se trata de ir haciendo juego, con los dos, si sentimos que está muy flojo uno, apretamos un poco más, si sentimos que está muy apretado, aflojamos este o el otro, dependiendo, tenemos que ir haciendo como un balance, ir apretando un poco de un lado, un poco del otro, y así irnos de lado a lado, hasta que ya sintamos que está bien, que baja el señuelo, hasta abajo, y nos enrolla, baja, soltamos, y cae, para lanzar, vamos a apretar, y vamos a detener nuestro spool con la mano, apretamos, y lo detenemos, vamos a dejar el señuelo colgando, más o menos a esa altura, para poder hacer nuestros lanzamientos, importante que está ahí, no arriba, porque nuestro tiro va a ser un poco corto, se puede enrollar, no va a salir lejos, no muy abajo, porque nos podemos enganchar nosotros mismos, tiene que ser una altura aceptable, más o menos, que sean unos 15 centímetros de la punta, que quede colgando, para lanzar, hacemos el movimiento, con el brazo, y para lanzar, vamos a dejar seco, aquí, trabada nuestra mano, lanzamos, y cuando lo mantengamos aquí, soltamos nuestro dedo pulgar, ligeramente, siempre rozando el hilo, lanzamos, y nuestro hilo no se despega, siempre se queda rozando la línea, para que no se nos trabe, no se nos haga un backlash, no se nos haga un nudo, un mito que hay sobre los lanzamientos, es que si lanzas muy fuerte, vas a llegar muy lejos, esto es en cierta medida verdad, pero no siempre es así, es mejor una buena técnica, un buen swing, un buen movimiento de brazo, que hagamos completamente el movimiento, y al final que lo trabemos, esto es muy importante, que se trabe, para que salga volando el señuelo, y recordar, cuando dejemos trabado nuestro brazo, es cuando soltamos el dedo, si tenemos una buena técnica, y aparte lanzamos con cierta fuerza, vamos a tener un tiro muy lejano, si solamente lanzamos fuerte, es más probable que se nos enrede, entonces, pues sí, practiquen en sus casas, en las presas, y siempre que cambien un señuelo, que sea de otro tamaño, de otro peso, van a tener que estar modificando, todos estos parámetros, los dos frenos mecánicos y magnéticos, para que no se nos esté enrollando, siempre que cambiemos, un diferente peso en el señuelo, y cada quien tiene sus gustos diferentes, en el frenado, es cuestión de conocerse, y estar probando y probando, como te sientas, si lo sientes muy apretado, aflojarlo un poco más, y así, es cuestión de práctica, muchísimas gracias por ver el video, si tienen alguna sugerencia, algún tip que les gustaría que les compartiera, alguna técnica que les gustaría saber, algo que les gustaría que les haga un video, pónganmelo en los comentarios, si les gustó este video, denle like, y suscríbanse para más aventuras como esta.